¡Hey que peda 20! Yo soy Drip del Gorila Soviético. Aunque este video va un poquillo más especializado hacia jugadores de celular y jugadores de Switch, quiero que se queden a pensar este tipo de cosas y que tal vez algunas cosas les sirvan y algunas tal vez no. Pero aún así, espero que disfruten este video. Como jugadores de Fortnite, siempre vamos a querer tener una experiencia muy grata al momento de ganar, al momento de jugar con nuestros amigos, al momento de echarse unas risas cuando pues algo sale bien, algo sale mal, pero el fin y al cabo es divertirse, ¿no? Pero bueno, hay jugadores los cuales nos tomamos muy en serio este tipo de cosas. Queremos ganar, deseamos la victoria, deseamos también buscar, encontrar un camino en el cual se nos reconozca por lo profesionalmente que podemos comportarnos en una partida. O bien, de una forma un poquillo más realista, de vernos como tryhards. Conozco muchos jugadores bastante buenos y de inclusive he jugado con algunos, los cuales están como plataforma principal en Switch y también en celular. Puede variar por el tipo y modelo de los mismos, pero en sí es un poquillo de lo mismo. Si tú juegas en cualquiera de ambas y quieres mejorar, te recomiendo dos cosas. La primera, vas a tener que tener mucha paciencia y tener que sobresalir y tener más habilidad que el resto. Esto lo digo por tres razones. La primera es la caída de cuadros. La segunda es el internet y qué tal te va la bajada y subida. Y también como tercera está la habilidad y la comodidad que se tiene al jugar con estos dispositivos. Para empezar, seamos completamente sinceros. Amigo, ten en cuenta que va a ser muy difícil. No digo que es imposible, que llegues a un nivel alto en arena, que llegues a jugar tal vez como muchos que comúnmente ves. Porque la caída de cuadros está brutal al momento de jugar en cualquiera de estas plataformas. Iniciando con que corren a 30 cuadros, a veces se caen los frames porque estás en un PVP con tu squad o simplemente uno en el cual tengan muchas construcciones. Se traba el dispositivo, cierra la app o bien tus dedos no dan para más. No son tan rápidos como para estar moviendo en frente de la pantalla y ver al enemigo como naturalmente podría ser en una pantalla con un monitor o cualquier otra forma que jugamos los de PC o los de consola. Poniendo esto sobre la mesa, también tenemos que aceptar que no todos tenemos una bajada o subida de internet para jugar como muchos quisiéramos o como para ser algo representativo o algo llamativo como nos gustaría. Porque necesitamos un ping estable, que no haya ciertas caídas por el internet, por el lag, que no estemos saltando de un lugar a otro o bien que nuestros tiros den exactamente cuando los disparamos. Y como tercer factor que afecta bastante a jugadores de estas plataformas está la comodidad al jugar con estos dispositivos. He visto ciertos videos de los que tal vez ustedes me recomienden ver en los comentarios de jugadores que son buenos en un móvil, pero estos móviles son iPads o tablets. Las cuales tienen un rendimiento muy distinto a lo que podría tener un celular de gama media o gama media alta o alta. Pero pues comúnmente no se da tanta frecuencia o tanta estabilidad como con otros dispositivos, así que pues no nos engañemos. Hay mucha dificultad al momento de querer trabajar con estos dispositivos. También el hecho de que nuestra pantalla o la pantalla de sus celulares es súper pequeña y a veces tienen que poner los dedos, porque sus dedos son muy grandes, a enfrente. Donde no pueden ver el enemigo y pues como tienen los botones también dispersos y el táctil a veces no les sirve o al momento de tener los joysticks del Switch. Pues no es común que puedan precisar un ataque a menos de que tengan el control Elite, el control Pro, no recuerdo cómo se llama el de Switch. Pero bueno, aún así, aunque los tengan es muy difícil por los botones, no son cómodos o al menos no como deberían. Y pues tiene mayor dificultad. Además que no tiene tanta precisión y tampoco tiene tanta asistencia o mantenimiento de parte de Epic hacia el juego para estas consolas. Esto solamente lo digo porque muchos de ustedes saben que hay jugadores bastante buenos en esas plataformas, pero no son tan nombrados. Este es un video para aclarar el por qué no son tan llamativos, digámoslo así, o realmente lo son, pero no les damos tanta importancia, no se les da tanta importancia. Y también con este video quiero aclarar y quiero mencionarles que al menos de mi parte van a venir nuevos videos ayudando o dando ciertos tips para jugadores de celular o de Switch. Porque pues son consolas o dispositivos en los cuales no se juega tanto o no tan a un nivel competitivo y pues tal vez les pueda ayudar. No les aclaro que pues van a hacer unos proplay totalmente, pero pues al menos de algo les pueda ayudar. De igual forma, a anunciarles que se vienen dos videos de mi parte. Los mejores jugadores de Switch y también jugadores de teléfono. Porque pues, seamos sinceros, no es tan común ver a jugadores buenos en esas plataformas, pero si les puedo dar cierto acercamiento a ellos, qué mejor. Y como ya se la saben, yo soy Drip del Gorilla Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!